Mi mago eléctrico que pues bueno, a ver, sí que va a utilizar su habilidad, ya lo vieron que pues no necesariamente tienen que tener muchas estrellas con el mago eléctrico Llevo toda la partida con el mago eléctrico, únicamente sin estrellas y pues está funcionando bastante bien contra uno de los combos más brutales actualmente en el meta Saludos, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que vivan bienvenidos a un nuevo Clash Mini El día de hoy vuelve a estar fuerte el mago eléctrico con este combo que les traigo Déjenle, explico un poco el funcionamiento de nuestro combo para que vean cómo va a estar el show Vamos a necesitar el mago eléctrico, no importa cuántas estrellas tenga su mago eléctrico Evidentemente entre más estrellas tenga pues mucho mejor la cosa Lo que sí es que necesitamos es a la curandera con tres estrellitas porque con su tercera estrella da velocidad de ataque a la tropa más cercana cuando la cura Esto quiere decir que le va a dar velocidad de ataque al mago eléctrico y el mago eléctrico va a cargar su habilidad lo antes posible Por lo tanto va a spamear muchísimas veces a lo largo de las rondas la habilidad con la que electrocuta a las tropas También estaremos jugando con tritón en el mazo que ya les digo yo que también pueden cambiar el tritón si no lo tienen por una doncella escudera o un monje o una condesa En el mazo también estaremos incorporando dos tanquesotes bastante buenos como lo son el gigante dorado y el esqueleto gigante Y el maguito de fuego viene bastante bien para aprovechar esas cortacuraciones que aunque esté nerfeado sigue siendo bastante útil Sin nada más que añadir vamos a jugar unas cuantas partiditas porque tengo muchas ganas de que vean el mago eléctrico de vuelta en acción Así que pues vamos a darle Bueno gente primer rival del día vamos a bajar la curandera y también el esqueleto gigante Voy a poner el tritón aquí Aquí va a estar bastante bien y el esqueleto gigante ahí delante porque estoy casi seguro de que el rival podría tener su efectivamente su doncella en la clonación No pasa nada Lo único que me preocupa es que bueno el tritón va a terminar cayendo facilísimamente Efectivamente bueno la copia del tritón El barbarito que está empezando a hacer de las suyas Mi tritón que se empieza a mover muchísimo Pero bueno le va a empezar a batallar la curandera que va a volver a curar al tritón Espero que por lo menos utilice una vez más este su habilidad Y bueno a ver tenemos posibilidades de ganar esta primera ronda Ya les digo yo si es que la curandera vuelve a curar a mi tritón Madre mía pero qué suerte Madre mía qué curandera tan más interesante Porque bueno me ha hecho la rondita Bueno a ver vayamos bajando nuestro maguito de fuego Y vamos a buscar el mago eléctrico Está bastante bien vamos a poner aquí la curandera El mago de fuego justo acá Y de esta forma la curandera debería curar a la copia del mago eléctrico Por lo tanto vamos a estar bastante bien Muy cómodos porque bueno vamos a tener dos magos eléctricos Ya en el mapa va a explotar el esqueleto gigante Mandando al más allá a las tropas del rival Por lo menos al barbarito Y a ver ya tenemos dos magos eléctricos Que aún sin tener el combo de la velocidad de la curandera Ya vieron lo que están reventando Vale pues momento de bajar nuestro gigante dorado Y buscar de la curandera la velocidad de ataque Eso está muy bien Ponemos aquí el mago eléctrico La curandera una vez más acá De hecho puse el maguito de fuego Aquí ponemos el mago eléctrico Ahora sí y vamos a poner aquí el tritón Y el maguito de fuego que está bastante bien Ya les digo yo Está bastante bien Lo único que me preocupa es que el rival vaya a tener bolero Y me vaya a hacer pasar un mal rato Sin embargo no ha sido así mi curandera Que en cuanto utilice su habilidad Bueno ya estaré prácticamente del otro lado Con uno de mis maguitos eléctricos Porque vean lo que va a empezar a spamear Esas habilidades los magos eléctricos Es brutal ya les digo yo Vean un mago eléctrico Que bueno no tardaba en utilizar una vez más la habilidad Pues vale gente esta vez es una condesa Bajamos la curandera También el esqueleto gigante Y de hecho voy a dejar el tritón en la catapulta Porque confío en que puede ir a pegarle A lo que sea que el rival tenga Ok a ver El rival tiene un mini peca Le voy a batallar bastante Ya les digo yo Porque el mini peca Lo más probable es que le dé el restar energía En unas siguientes rondas Y bueno va a ser bastante molesto La curandera que cura el tritón Sin embargo el gigante dorado del rival Que bueno está haciendo bastante Pues un trabajo bastante bueno A la hora de mantener a raya a mi tritón La curandera que bueno Si vuelve a curar al tritón Bueno no va a ser ni siquiera falta Porque va a terminar cayendo Ese mini peca que se resistía Bueno a ver Vayamos bajando el maguito de fuego Y donde está el mago eléctrico Donde estás mago eléctrico Madre mía me encanta mi suerte Que nunca toque lo que pido Pero bueno a ver Vamos a acomodar en este caso Si las tropas He puesto ahí el maguito de fuego Más que nada Porque va a venir bastante bien Me acaban de mandar un mini peca Probablemente me termine reventando Bastante feo el mini peca Porque encima tiene La estrellita con la que quita energía A ver es normal esto Que me haya pasado Porque mi mago eléctrico Que era mi tirador principal Aún no se digna aparecer El tritón que hace todo lo que puede Por intentar ganar la ronda Dudo que vaya a poder hacer algo Porque bueno ya vieron Como lo han desbaratado La condesa y el mini peca Bueno gente por lo que veo No va a decidir aparecer Mi mago eléctrico Vamos a darle velocidad de ataque A la curandera Un reroll más Ha aparecido el mago eléctrico Miren nada más Que maravilloso Porque ya hacía falta Se extrañaba Ponemos así las tropas Porque otra vez estoy casi seguro De que el rival me va a mandar El mini peca Ok a ver esta vez Me ha mandado un esqueleto gigante Que es aún más desagradable Que el mini peca Ya les digo yo Mago eléctrico Que no tarda en utilizar su habilidad Me gustaría que ya lo utilizase Pero bueno No he sabido muy bien Porque ha sido como que retenido De cualquier forma Ya tenemos a la condesa Del rival haciendo de las suyas Condesa que como podrán ver Está evitando que mis tropas Se curen Se mueve de aquí Se mueve para allá Sin embargo no va a ser suficiente Mi curandera Que intenta curar al tritón Tritón que se movió Y pues no le ha alcanzado la curación De cualquier forma Voy a terminar ganando Esta segunda rondita Cosa que viene bastante bien Bueno a ver Momento de darle al mago eléctrico La primera de las estrellitas Va a estar bastante bien esto Vamos a poner Aquí el gigante dorado Está bastante bien Solo nos vamos a acomodar De esta forma Es desperdiciado un poco de elixir Ya lo sé Pero bueno Me he pasado un poquito No lo voy a negar Lo bueno es que mi maguito de fuego Por lo menos le va a empezar a hacer Un poco de daño Al esqueleto gigante Me urge que mi mago eléctrico Empiece a utilizar su habilidad Y bueno ya con eso Estaría yo un poco más cómodo Ok a ver Terminandole más velocidad A ataque a mi mago eléctrico Mago eléctrico Que intenta hacer lo que puede Pero la verdad es que Ese desperdicio de elixir Me ha terminado pasando Una mala jugada Para ver no me agrada Para nada que me estén orillando A jugar de este lado del mapa Más que nada Porque así no puedo Tener el factor sorpresa Corta curaciones Para el maguito de fuego Vamos a buscar Del mago eléctrico Pues la segunda estrellita Para restarle energía A la condesa Y vamos a darle Al maguito de fuego Daño progresivo Esta vez Si que si He alcanzado a mover Al maguito de fuego Para que si quede Bastante bien posicionado Me han mandado un mini peca Tampoco es que me preocupe tanto En cuanto a mi mago eléctrico Utilice su habilidad Estaría yo más cómodo A ver El tritón que se ha regresado Ya vieron que el mago eléctrico Pues ha hecho un gran trabajo Tengo que tener cuidado Porque el esqueleto gigante Me va a hacer muchísimo daño A la curandera del rival Que se está aferrando a la vida Pero no es suficiente Porque lo que dispara Mi mago eléctrico Pues no es normal Bueno pues como es una reina arquera Bajamos el esqueleto gigante Ponemos aquí el maguito de fuego Y vamos a poner el tritón acá Me voy a guardar los reroles Para cuando tenga el mago eléctrico Pues bastante bien posicionado En el mapa A ver Es reina arquera Con mosquetera Este combo está bastante fuertecito Porque seguramente También va a tener curandera Nuestro amiguito El tritón que va a utilizar su habilidad Bueno ni siquiera la va a alcanzar a utilizar Porque se va a mover directamente A seguir al gigante dorado Cosa que es un poco lamentable Porque el tritón va a terminarse Vendiendo el solito Vale no pasa nada Bajamos nuestra curandera Y ok a ver Me ha tocado otra vez Un esqueleto gigante Y un mago de fuego Vamos a buscar otra tropa El mago eléctrico por ejemplo Está bastante bien Vamos a quedarnos Justo aquí Está bastante bien Mago eléctrico Que vamos a colocar de esta forma Y a ver Vamos a poner el tritón justo acá Para que se aproveche de la curación De nuestra curandera Mientras el rival no me mande nada Yo voy a estar un poquito más cómodo Como podrán ver Pues si el rival tiene Esa combinación de curandera Con reina arquera Y mosquetera Mi tritón que me urge Que se empiece a mover Mago eléctrico Que utiliza su habilidad Contra la reina del rival Viene bastante bien La curandera que cura a la reina Y bueno va a ser un poquito De daño Terminamos acabando Con la vida de la reina del rival Pero bueno Aún no es suficiente De mago eléctrico Por lo tanto Bueno la voy a empezar A pasar un poquito mal Bueno gente Bajamos el gigante dorado Y vamos a buscar De la curandera La velocidad de ataque Vamos a poner aquí El mago eléctrico Nos vamos a acomodar Justo de esta forma Y ok No creo que el rival Vaya a querer mandar nada Así que bueno Yo si que voy a mandar Mi tritón Creo que va a estar bastante bien De hecho voy a mandar El gigante dorado Creo que el gigante dorado Es una buena opción Madre mía Me ha mandado un esqueleto gigante Me encanta eh O sea de todo lo que me pudo Haber mandado El esqueleto gigante Fue lo que me mandó Eso si no me agrada Es una táctica Un poco bastante sucia La reina arquera Que ya utiliza su habilidad Mi tritón Que por alguna razón Sigue sin decidir Utilizar su habilidad Como lo podrán ver Se fue caminando A lo largo de todo el mapa La curandera Que alcanza a curar Al mago eléctrico El tritón Que bueno Ya ha decidido Utilizar su habilidad Eso si que me agrada A ver solo queda Solita y desamparada La curandera del rival Que ante mi mago eléctrico Y mi curandera No va a poder hacer nada Bueno gente Ya vimos que el rival Es de peligro Me ha mandado un esqueleto gigante Le voy a dar corta curaciones A nuestro maguito de fuego Creo que va a estar bastante bien Y ahora si vamos a buscar El mago eléctrico Por favor Ok me encanta Cuando no sale El mago eléctrico Vamos a potenciar Pues el maguito de fuego Que es más o menos Lo que tenemos para potenciar Vamos a poner las tropas así Mandamos una vez más El gigante dorado Creo que está bastante bien Y a ver Estoy un poquito vendido No se los voy a negar Debido a que el mago eléctrico Que es con lo que contaba El stun A cuatro tropas a la vez Pues no ha tocado Y me va a vender un poquito Lo bueno es que mi tritón Ya está stuneando El mago eléctrico Que bueno Está intentando enmendar Que no haya salido Y a ver Ok está haciendo muchísimo daño Lo que está cortando de curaciones Es bastante bueno A ver voy a hacer un reroll Si no sale el mago eléctrico Estoy en aprietos gente Ya les digo yo Ok a ver Estoy en aprietos Podrán ver que estoy En muy aprietos Vamos a ponerle a la curandera Pues creo que va a venir Bastante bien Más curación Vamos a mandar una vez más El gigante Nos vamos a acomodar De esta forma Vamos a poner De hecho el maguito de fuego Está ahí bastante bien Si me manda el rival Un esqueleto gigante Pues estoy en aprietos Ok habrá potenciado su curandera Tengo que tener mucho cuidado con eso Mi mago eléctrico Que pues bueno A ver Si que va a utilizar su habilidad Ya lo vieron que Pues no necesariamente Tienen que tener muchas estrellas Con el mago eléctrico Llevo toda la partida Con el mago eléctrico Únicamente sin estrellas Y pues está funcionando Bastante bien Contra uno de los combos Más brutales Actualmente en el meta El de reina curandera Mosquetera Bueno gente Es un monje Me agrada Porque hay muchísima variedad De héroes en este video Y por lo tanto Bueno se puede ver El mago eléctrico Y su combo En su máximo esplendor Vamos a colocar así las tropas Ya les digo yo Que le vamos a tener Un poquito De respeto al monje En estas primeras instancias Más que nada Porque con ese palmadazo Pues me va a hacer muchísimo daño A ver el tritón Que lleva directamente A levantar al monje El problema es que se tragó Un poco de daño Por parte del duende Con la lanza Mi tritón que recibe curaciones Por parte de mi curandera El monje del rival Que bueno está siendo muy estuneado Los deja un buen rato Viendo estrellitas Pero bueno a ver Mi curandera Que es la única esperanza Que tengo de ganar esta ronda Y creo que tengo bastante esperanza En mi curandera Porque está haciendo un gran trabajo Se vuelve a curar Y efectivamente La curandera está muy rota gente Esa es la realidad Bueno pues en este caso Bajamos nuestro maguito de fuego Vamos a buscar un mago eléctrico más Si ha salido el mago eléctrico Esto estaba bastante bien Vamos a acomodarnos de esta forma Y a ver Así creo que estamos Bastante bien posicionados Ya les digo yo Porque si el mago eléctrico Bueno va a recibir La curación de la curandera El problema es que una vez más Me ha pegado esa lanza Del duende con la lanza La valquiria del rival Madre mía Lo que está haciendo La valquiria del rival Sin embargo Mis maguitos Que ya van a empezar A hacer muchísimo daño Ok hasta a mi me dolió Lo que le hicimos Al duende con la lanza Y con el maguito eléctrico Le bajó muchísimo Muchísima vida Vale a ver Ya tenemos casi todo nuestro combo Vamos a buscar El esqueleto gigante Y vamos a buscar De la curandera La velocidad de ataque Porque todos sabemos Y hemos visto ya Ahora si Lo importante que es este combo Tener el mago eléctrico Con velocidad de ataque Prácticamente se vuelve imparable Ponemos el maguito de fuego Justo acá Y creo que así Voy a esquivar la lanza Del duende con la lanza Ok me han robado la curandera Creo que voy a terminarle Sufriendo un poquito Depende un poco De mi mago eléctrico Aún así creo que tengo esperanzas De que pueda hacer algo Efectivamente creo que puedo ganar esto Ojito porque creo que puedo ganar esto Sin embargo la arquerita del rival Está haciendo muchísimo daño Ha quedado sola contra mi tritón Y ahora si a arquerita Vas a ver lo que es bueno Porque la arquerita Va a terminar siendo levantada Van a jugar un poco con ella La van a pegar bastante duro Y voy a terminar ganando la partida A pesar de que me robaron la curandera Pues vale gente Espero les haya gustado El regreso del mago eléctrico Les recuerdo que si no tienen tritón Pueden utilizar el mazo Con doncella escudera Condesa o monje No olviden darle like Activar la campanita Y suscribirse Si les ha gustado el video Hasta la próxima